Por aire y tierra, la comisaría de Zapopan desplegó un operativo de seguridad en la colonia Tabachines. Sujetos armados habían ingresado a una casa para robar, que se localizó en la privada Paseo de las Flores 2150. Con amenazas, impidieron salir a las tres mujeres propietarias de la vivienda. Se recibe el reporte de personas que ingresan al domicilio en forma violenta. Al arriba de nuestro primer respondiente lo reciben con disparos de arma de fuego. Los disparos no lastimaron a los oficiales, pero esto los obligó a pedir el apoyo de un helicóptero y demás unidades para responder con mayor efectividad. Con esto se obtuvo el ingreso a la casa para detener a los dos presuntos asaltantes y el rescate de las tres mujeres. Se realiza lo conducente por parte de la comisaría de Zapopan, asegurando a las tres femeninas dos masculinos con dos armas de fuego. Las armas aseguradas pertenecen al calibre 38 y 9 milímetros, mientras que los detenidos tienen edades de 33 y 45 años. No se logró consumar el robo efectivamente por el reporte oportuno que hicieron los vecinos. Y de momento están aseguradas las armas, están bien las víctimas y en este caso también es la misión. Los implicados en este intento de robo a casa habitaciones tuvieron a nada de escapar por la azotea. Sin embargo, les fue imposible ante la presencia de la autoridad. Para Imagen, Israel Orozco. ¡Gracias!